La Laguna de Medellín 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 Se quedará desnudo, se quedará en el futuro, el rato del mundo Vamos al pueblo, y más linda que las fiestas también no hay luz Allí no hay normas, yo tengo la tienda de limón de atrás más Allí ya entierro, ya cada vez hay valor contra la tierra Les pasaremos, solamente quieres vos, bebé Perreza, sonríe, la gran primera está a punto de ventas Me bebo a la balanza, te tomo hasta las francas Me sigo con la barra, con la pala barra, me doy más barra Se quedará desnudo, se quedará desnudo Se quedará desnudo, se quedará desnudo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!